Mi interés por la literatura y por el misterio empieza desde pequeño por mi padre. Él era aficionado a los libros y concretamente a libros de fenómenos extraños, fantasmas, casas encantadas. Yo quería recorrerme a los pueblos de Almería para averiguar si las historias de misterio que yo había escuchado durante estos años eran ciertas. Lo voy encontrando con datos nuevos, con historias diferentes y pienso, ¿por qué no publicar esto en forma de libro de investigación? Empiezo a recorrerme en las editoriales de Almería y nadie quiere publicarme el libro y decido autofinanciármelo yo. En 12 días se agota esa primera edición de 400 ejemplares y aquello es un boom. Y entonces se nos enciende a mi amigo Luis y a mí la bombillita de decir, ¿habrá más gente en mi caso? Y descubrimos que sí, que había muchos escritores en la misma situación, o rechazados por las editoriales o descontentos por cómo nos trataban las editoriales. Y por eso montamos Círculo Rojo con un sistema innovador de autoedición. Y después de ocho años nos sentimos orgullosos de que haya 6.000 libros publicados y más de 4.500 escritores que han confiado en nosotros. Hemos ideado un sistema de impresión bajo demanda para que en 48 horas, en cualquier lugar del mundo, si una persona quiere comprar un libro, se imprime ese ejemplar, solamente ese ejemplar para esa persona. Lo que hemos hecho es globalizar el mundo del libro. Eso significa que aunque estemos elegidos en Almería, nuestros autores son de todas partes de España, incluso de fuera. El futuro de Círculo Rojo es la expansión internacional, es decir, aplicar el sistema que ha funcionado en España en otros países y dar la oportunidad a autores extranjeros a que publiquen con Círculo Rojo.